Los 6 mejores productos para un cabello radiante, planca de pelo Remington Keratin Therapy Pro en la lista. Esta plancha de pelo es espectacular. He tenido muchas planchas en mi vida, pero ninguna me ha dejado el pelo tan suave y brillante como la Remington Keratin Therapy Pro. Me encanta que tenga tecnología de queratina y aceite de almendras para proteger mi cabello y darle un aspecto saludable. Además, las placas flotantes extralargas hacen que sea muy fácil de usar, y las 5 temperaturas digitales me permiten ajustar la temperatura según mi tipo de cabello. Definitivamente noto la diferencia en los resultados que obtengo con esta plancha. La recomiendo completamente. Acabo de probar la Remington plancha de pelo Ceramic Slim y estoy encantada con los resultados. Tiene placas flotantes que se adaptan perfectamente al cabello, proporcionando un alisado suave y duradero. La cerámica antiestática y la turmalina hacen que el cabello se vea más brillante y saludable. Además, la capa protectora de teflón evita que el cabello se pegue a las placas. El tiempo de calentamiento es impresionante, solo toma 15 segundos y alcanza una temperatura máxima de 230 grados en definitiva, una excelente opción para cuidar y peinar el cabello con facilidad. Esta plancha de pelo Remington Silk es simplemente fabulosa. Con su cerámica sedosa avanzada y sus placas flotantes extralargas, logré resultados profesionales en mi cabello. Además, su función turbo y memoria permiten crear diferentes looks sin tener que ajustar nuevamente la temperatura. Me encanta que se caliente rápidamente en tan solo 10 segundos, y pueda alcanzar hasta 235 grados definitivamente la recomiendo a cualquier persona que quiera lograr un cabello liso y sedoso en poco tiempo. Es una inversión que vale la pena. Recientemente compré la plancha de pelo Remington Pro Ion, y estoy sumamente impresionada con los resultados. La tecnología iónica triple anti-encrespamiento funciona a la perfección, y no tengo que preocuparme por el frizz, ni siquiera en días de mucha humedad. Las placas flotantes extralargas de cerámica avanzada son muy suaves y reducen drásticamente el tiempo de peinado. Además, las 9 temperaturas ajustables y la función turbo son útiles para diferentes tipos de cabello y peinados. Definitivamente recomendaría esta plancha a cualquier persona que busque un cuidado del cabello fácil y sin frizz. He estado usando la plancha de pelo Remington Keratin Protect durante varios meses y estoy muy feliz con sus resultados. Las placas flotantes extralargas hacen que el proceso de alisado sea más fácil, y la queratina y el aceite de almendras en la plancha ayudan a mi cabello a mantenerse saludable. El sensor de protección de calor es una gran característica que me hace sentir segura al usarlo. También me gusta que tenga 5 temperaturas diferentes para elegir, y alcanza los 230 grados definitivamente recomiendo esta plancha de pelo a cualquiera que busque un producto de calidad y eficacia. Estoy muy contenta con mi nueva plancha de pelo Remington Pro Ceramic Ultra. La cerámica avanzada protege mi cabello de daños por calor, y las placas flotantes extralargas aseguran un alisado perfecto sin tirones. Me encanta la función turbo que me permite alisar mi cabello más rápido, y el bloqueo de temperatura para que no se altere accidentalmente. El diseño digital es fácil de usar, y el calentamiento rápido de 15 segundos es muy conveniente. Recomiendo encarecidamente esta plancha para mantener su cabello suave y sedoso. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.